Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a un nuevo episodio de CinePR vs Mac, el podcast en donde hablamos de las películas que vi sin libreto, sin tapujos y sin escrúpulos. Yo soy Mac y como pueden ver en el título y en el thumbnail de este video, hoy vamos a estar hablando de tres películas de Estudio Ghibli. ¿Y por qué estas películas en particular? Es porque la gente de Luzca Film Fest, como siempre, la votó del parque trayendo un maratón de ocho películas de Estudio Ghibli a Puerto Rico. Y estas tres películas, Ponjo, Whisper of the Heart y The Cat's Returns, son las primeras tres de este maratón que van a correr desde finales de agosto hasta mediados de diciembre. Y obviamente las vi en japonés, no porque tenga nada de malo verla en doblada en inglés, pero si puedo yo prefiero verla en el idioma original para apreciar el trabajo original de la forma más pura. Pero en este caso, estas primeras tres películas, ninguna las había visto. Y de hecho, tengo los Blu-ray de algunas de ellas, pero ninguna las había visto y me encantaron las tres. Son bien diferentes las tres, eso es algo que me sorprendió. Y no sé por qué me sorprendió, porque cuando tú ves Náusicaa, es bien diferente a Ponjo, pero también bien diferente a House Moving Castle, súper diferente a The Boy and the Error. Durante los años que he estado en CinePR haciendo videos reseñas o haciendo reseñas escritas, he logrado reseñar varios de los trabajos de Hayao Miyazaki. Reseñé su primera película, que es Looping the Turn, y su más reciente película, y a lo mejor la última de su carrera, The Boy and the Error. Pero algo que yo siempre he querido hacer es reseñar la filmografía de Miyazaki completa. Porque no son tantas películas, son más que dos, y ya he reseñado dos. Y si reseñé El Renacimiento de Disney completo, que fueron ocho películas más, los extras que puse, que fueron Anastasia, que técnicamente no es una película del Renacimiento, pero ahora que Disney compró Fox, pues técnicamente le pertenece a Anastasia a Disney, pues salió para los noventas, o fue bueno hacer también esa reseña. Hice la reseña de Fantasia 2000, que para mí es el verdadero cierre del Renacimiento, aunque Fantasia es considerada la primera del post-renacimiento, y ahí estoy trabajando todavía en la reseña slash ensayo de Destino, el cortometraje de Salvador Dalí y Walt Disney, que lo hicieron casi, no más de 50 años después de su concepción. Pero, dejemos de hablar de Disney, a pesar de que Disney fue importante para la distribución en América de las películas de Estudio Ghibli, así que también se mantiene en tema, pero vamos a concentrarnos en las tres películas que vi, comenzando por Ponyo 2008. Alante, yo no sabía que esta película era del 2008, yo pensaba que era de los 90, pero cuando tú ves la calidad de la imagen, claramente un film es más moderno, aunque está hecho con animación tradicional, específicamente Ponyo, si no me equivoco, está hecho con celuloides, con esto, básicamente los backgrounds están hechos, y pues los movimientos, los personajes que se mueven, o lo que se mueve, está hecho en un papel transparente que es pintado, y Ponyo, básicamente, en la sirenita, y eso lo ha dejado claro Miyazaki. Y esta es como su reinterpretación de la sirenita, ya que trata sobre un goldfish mágico que habla, su papá, un hechicero que una vez fue humano, y lo que me encanta de esta película, es medio rara, porque, ¿verdad?, es un amor entre niños de kindergarten, pero me encanta lo mágico que es la película, cómo te muestra este pueblo costero, cómo te muestra la contaminación, ¿verdad?, en el fondo del mar, y en el mar en general, y cómo están estos elementos presentes, pero no te los restrigan en la cara, y es una película bien tierna, bien dulce, bien dramática también, bien inventiva, Ayahumi Yasaki bien dramático, incluso en sus películas más para niños, y ciertamente, probablemente, Ponyo es su película más para niños, por lo menos la más para niños que yo he visto, mi favorita de Ayahumi Yasaki sigue siendo Princess Mononoke, sé que para algunos de Spirit of Away, para mí Princess Mononoke es como que otra cosa, es lo más cercano que hemos visto a The Legend of Zelda animado, pero va más allá, con su mensaje ambiental, y es poderosa, una película bien poderosa, pero Ponyo, de igual manera, una película bien tierna, que con muchos personajes diversos, hay personajes mayores, de la tercera edad, ¿verdad?, en un asilo de ancianos, que es donde trabaja la mamá del papá, trabaja en el mar, ¿verdad?, es un marinero, es una película que tiene muchos elementos, y todos los maneja de una manera tan flawless, tan sutil, tan dinámica, que me freaking encanta, uno de los aspectos que más me gustó de Ponyo, es, ¿verdad?, su escenario, que es este pueblito costero, y Ponyo particularmente, me hizo pensar en Loving the Turtle, por la escena en la carretera, y cuando vemos a Ponyo utilizar sus poderes, no se siente grandioso, se siente bien natural, ¿por qué?, porque la mayoría del filme está hecho desde la perspectiva de un niño, Susuke, que es quien encuentra a Ponyo originalmente, y la rescata, y, pues, básicamente, entre ellos dos, pues surge este amor inocente, aunque realmente no pasa nada guau en el filme, bueno, sí, el pueblo costero queda totalmente inundado por este tsunami mágico, ya que Ponyo utiliza sus poderes para volver a donde Sasuke, y de hecho, cuando está en este cine, en donde vemos las olas bien brutales, pensé en el printer de The Way of Kanagawa, que es verdad que la imagen bien famosa de Japón de la ola, es que hay muchas versiones, ahora mismo yo tengo, estoy viendo una de frente, que es de Godzilla, y cuando empecé a leer sobre la película, después de verla, pues, ciertamente esa escena fue inspirada por dicha pintura, lo cual hace sentido, es un filme, es Miyazaki, Miyazaki saca de muchos aspectos de su vida, incluyendo que, Sasuke está inspirado en su hijo, en Goro Miyazaki, Ponyo es esta película, fantástica, como les dije, es la Little Mamer, es la Sirenita, pero, honestamente a mí me gustó Ponyo más que la Sirenita, sobrestiende un poquito su bienvenida, pero no mucho, así que se mantiene con un buen ritmo constantemente, y es tan imaginativa y fantástica, que es imposible uno no apreciar el gran trabajo hecho, y los mensajes que tiene, bien sutiles, la mayoría de ellos, pero la historia siempre se mantiene constantemente enfocada, así que eso fue algo que me encantó, y espero poder reseñarla, como les dije, quiero reseñar todas las películas de Hayao Miyazaki en algún momento, y eventualmente todas las películas de Studio Ghibli, pero por el momento vamos a hablar de estas tres películas en este podcast, así que vamos a seguir para la segunda película que presentaron y que vi, que fue Wishper of the Hearts 1995, dirigida por Yoshifumi Kondo, y escrita por Hayao Miyazaki, basada en el manga de 1989, del mismo nombre de Aoi Iragi, y esta película rápidamente te transporta a los 90, si tú has visto New Genesis Evangelion, esta es la versión Kimi no Nawa Your Name, esta es una película que su escenario en la ciudad, esta ciudad japonesa que asumo que es Tokio, para mí me transportó a Japón, como solamente lo había visto hacer con Death Note, que literalmente muchos de los escenarios en exteriores no son lugares reales, y Your Name, y Makoto Shinkai en general, las películas de Makoto Shinkai, Weather With You, Your Name, y Susume, o sea que son películas que usan lugares reales como parte de su escenario, pues esta película me transportó a Japón, yo fui el año pasado a Japón, estilo Google Ver, pero la primera lo déjame casarme, y después hablamos de volver a Japón, pero lo hace con el estilo de anime de los 90, y I freaking love it, de las tres para mí esta es la mejor película, en cuanto a su contenido, Wish Her of the Heart, igual otra película que yo no sabía absolutamente nada de qué tratar esta película, la misma una joven de 14 años, Shizuku, ella es una nerd básicamente, le encanta leer el libro, y se da cuenta que todos los libros que ella ha leído, hay un joven, muchacho que lo ha leído, pero ya no sabe quién es, ella nunca lo ha visto, y pues básicamente surge esta relación en su cabeza imaginaria platónica, este amor platónico por él, y cuando descubre quién es él, pues hay un choque entre lo que ella pensaba, entre las expectativas y la realidad, pero resulta que el chamaco en verdad le mete, es inteligente, lee mucho como ella, y de hecho la razón por la que él leía tantos libros, pero era para llamar la atención de ella, básicamente una película romántica coming to age de adolescente, mi único problema es que es demasiado dramática, como acaba es súper dramática, aunque está el aspecto romántico, también tiene este aspecto de autodescubrirse, de descubrir cuáles son tus límites, o cuáles son tus pasiones, pero es una película bien interesante, otra de las cosas que tengo que mencionar, de esta experiencia de ver estos tres filmes en el cine, siendo mi primera al viéndolo, es el público que las puede ver, la gente se rió en todas, la gente estaba pendiente a todo, la gente se sorprendió, esto es una película que fácilmente yo puedo ver una versión live action, pero el hecho de que sea animada, hace que la artesanía de su creación, tenga más impacto, una película que me encantó, sobre todo porque me volví a transportar a Japón, y nosotros caminamos tanto y tanto y tanto en Japón, básicamente todos los días hacíamos 20.000 pasos, y uno camina tanto y tanto en Japón, que estos lugares se sentían tan familiares para mí, fue hermoso ver a estos personajes interactuando con la ciudad, y el espacio en donde interactúan es tan personajes como los mismos personajes, y es una película que está llena de vida, bien dramática, pero que representa muy bien y refleja muy bien, cómo los adolescentes se sienten, ya que están todavía todos estos químicos cuando tienen la cabeza, y todavía uno se está formando, y cómo trabajan las relaciones con la familia, y el espacio del apartamento, me encantó los roles de cada persona en la familia, y cómo las interacciones con las amistades, y esta tiene un twist que no abunda mucho en él, pero la amiga de la protagonista, de Shizuku, está enamorada de este chamaco, y este chamaco está enamorado de otra persona, y cuando se revela todo esto, es como que, wow, la escena del shrine, ustedes van a saber si la han visto, y si no la han visto, véanla, y van a saber la escena, porque fue como que, wow, lo único de esta, es que de las tres películas, es la única que sí se siente, que sobrestiende su bienvenida, pero a la misma vez, se siente como una historia completa, a capacidad, que no dejó nada, fuera de la mesa, y puso todo, y eso es lo que me encanta de la película, así que, esta es mi favorita, y, con eso pasamos, a su spin-off, que es The Cat Returns, que es una película del 2002, dirigida por Hirayuki Morita, de un guión de Reiko Yoshida, basado en el manga del 2002, del mismo nombre, también de Aoi Iragi. Y esto es una comedia, y eso es algo que no esperaba, pero que no me molestó, es la película más corta, que yo he visto en el estudio Ghibli, por ende, es la más fácil que se me hizo de ver, a pesar de que me estaba durmiendo al principio, no por la película, he estado cansado, si vieron en el episodio pasado, pues saben que estoy trabajando mucho, y ahora ya era ya, más ve, básicamente salir del trabajo, para ir a ver estas películas, ¿verdad?, tres películas en cuatro días, y después de eso, llegar a la casa a editar, o a escribir, o a grabar este, ¿verdad?, a este podcast, pues eso, pues uno se cansa, así de sencillo, estaba bien cansado al principio, pero una vez la película arrancó, me casturó una comedia, hay muchos momentos donde uno se ríe, y este fue el filme que más me sorprendió, la diferencia que había, en su estética, en su arte, en cómo está dibujada, porque yo pensando que era un spin-off, pensaba que se iba a ver más o menos igual, pero realmente no lo necesita, porque The Cat Returns es una fantasía, mientras que, Wishbone of the Heart, es una película coming to age, que por cierto, el poster de Wishbone of the Heart, es una mentira, como el de My Neighbor Totoro, que la escena pasa, pero no pasa como está en el poster, no están los personajes iguales, en este, el poster, si pasa en la película, pero no representa la película, porque la escena de, el varón, es una escena, es la escena más corta del filme, lo que dura son, que un minuto máximo, pero el estilo de esta película, es totalmente diferente, no sé ni cómo describirlo, porque pon yo, los backgrounds, los fondos, en como si fueran a lápiz, a lápices de colores, Wishbone es como una animación tradicional, de los 90 japonesas, entonces, The Cat Returns, es como que está entre medio, de estas dos películas, realmente no sé cómo la dibujaron, no sé cuál es el concepto, de cómo lo dibujaron, pero los personajes, no son tan detallados, los movimientos, no son tan detallados, como en Ponjo, que es puro movimiento, y en Wishbone of the Heart, que es más realístico, los movimientos, pero está entre medio de las dos, porque a veces los fondos, se sienten como acuarelas, pero no creo que sean acuarelas, no tengo ni idea, y es verdad, eso es una de las cosas, que me imagino que estaré leyendo, una vez, decida reseñar las películas, para ver cómo se hicieron, porque me encanta, verdad, esta dicotomía entre los filmes, esta diferencia entre ellos, a pesar de ser del mismo estudio, como cada uno de estos tres filmes, tienen estilos totalmente diferentes, que reflejan la voz, de los directores, y en el estilo en que se quiere contar, esta historia, y cómo eso apoya la misma, porque definitivamente, el estilo de Ponjo, no le cae a Wishbone of the Heart, ni el estilo de Wishbone of the Heart, le cae a The Cat Return, en esta película, el personaje de Haru, esta niña, no es, no es muy organizada, pero, tiene un buen corazón, y salva a un gato, y el gato le habla, el gato es un príncipe, y por salvar al príncipe, el rey, de Reinos de los Gatos, decide que ella se va a casar con su hijo, y la secuestran, y se la llevan al Reino de los Gatos, eventualmente, primero conocemos, ella conoce al varón, quien la quiera ayudar, para que eso no pase, porque ella no se quiere casar con un gato, y la película básicamente, es bien rápida, una vez pasa eso, ya lo que falta, lo que se siente que faltan, son 20, 30 minutos, es la más corta, como dije, dura más que una hora, 15, 20 minutos, bien cortita, no dura 80 minutos, eso hizo que, mi experiencia con ella, sea la más fácil de ver, probablemente, es la más que repita, aunque es mi favorita, aunque el mejor filme, es, Wishbone of the Heart, yo creo que el filme, que más demanda de uno, también, es Wishbone of the Heart, Ponjo, y especialmente The Cat Return, son películas, que son mucho más fácil de ver, y la más fácil de todas, es Cat Return, porque es bien graciosa, y la experiencia de verla, con público nuevamente, elevó, estas películas, eso hace, toda la diferencia, y, ya tengo mis boletos, para House Moving Castle, así que, esa la voy a estar viendo, a finales de septiembre, pero, vamos a hablar, de las notas, y vamos a hablar, de mi ranking, en particular, de estas tres películas, pero antes de eso, me gustaría saber, cuál es tu película favorita, de Estudio Ghibli, yo no las he visto todas, he visto 13 de 24, de las películas, de Estudio Ghibli, y de las de Hayao Miyazaki, de las 12 que él ha dirigido, he visto, 10, me faltan solamente ver, dos, aunque yo siento que, yo no vi Castle in the Sky, o por lo menos, no la vi bien, si la vi, mi ranking, de estas tres películas, vendría siendo, que difícil, porque son, tan diferentes, y tan buenas, estas son los tipos de películas, que uno ve, depende del mood, para mí, la mejor es, Whisper of the Hearts, Ponjo, es mejor película, que The Cat Returns, pero, The Cat Returns, es más fácil de ver, si nos vamos por, mi ranking de preferencia, sería, uff, Whisper of the Hearts, uno, The Cat Returns, dos, Ponjo, si me voy por el ranking, de lo que yo pienso, que son las mejores películas, Whisper of the Hearts, sigue siendo la uno, pero entonces, Ponjo se convierte en la segunda, y, The Cat Returns, vendría siendo la tercera, pero, ese es mi ranking, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este podcast, dale like, y compártelo, comenta, si viste estas películas, si las has visto en el cine, y cuál es tu favorita, este fue Mike de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!